buenas tardes en este lunes de pascua que es un día festivo muchas comunidades en la perdón la baleares pues una de ellas os quiero hacer hoy un viaje un tour por lo que es la parroquia de nuestra señora de jesús estos días habéis estado viendo las celebraciones los que sois de la parroquia pues supongo que la debéis llevar en el corazón y la echáis de menos el poder venir al templo así que yo os lo voy a acercar un poquito a través de youtube y los que no la conocen los que sois de afuera y me seguís por youtube pues podréis conocer este pequeño templo pero que tiene su historia empezaremos por salir porque veis un poco la sacristía y de la sacristía saldremos fuera aquí tenemos una vitrina donde tenemos pues diferentes cálices y diferentes vinajeras y demás lo utilizamos en las diferentes celebraciones de la misa aquí tenemos un pozo mejor dicho la boca de una cisterna que todo lo que es la sacristía y el presbiterio es una gran cisterna de agua como hay en tantas iglesias aquí en nuestra diócesis de Ibiza después aquí tenemos esta cómoda que es donde solemos guardar los manteles de la parroquia aquí hay un cristo que es un poco curioso os contaré un poco la historia este cristo lo hizo una persona de aquí del pueblo de Jesús que se libró de la matanza del castillo en septiembre del año 36 y como agradecimiento a la virgen de jesús pues hizo este cristo que lo regaló a la parroquia y aquí está desde entonces aquí tenemos los párrocos que han estado no están todos algunos de los párrocos que han estado en esta parroquia de jesús y aquí tenemos una pila que es para lavarse las manos antes de salir a mesa ornamentos colgados en las perchas del armario después la cajonera y desde aquí vamos a salir a la sacristía perdón al presbiterio estamos en la sacristía y nos vamos a encontrar en primer lugar con el altar luego la sede con la sillería los bancos de los obreros aquí tenemos varios cuadros tenemos un buen pastor aquí arriba después tenemos aquí un nacimiento del niño jesús que es un tapiz grande después el retablo cuando lo veamos entero ya luego os lo enseño enterito el sagrario y aquí un cuadro de santa clara que es el único cuadro que tenemos en donde sale esta santa ya sabéis que es famosa las novias sobre todo la tienen mucha consideración porque se dice que si se llevan huevos a santa clara el día de antes de la boda pues ese día no llueve sino que hace sol aquí tenemos la pila bautismal portátil después veremos lo que es la capilla bautismal y aquí vais a ver lo que es la capilla principal de la iglesia que es la capilla de nuestro señor de jesús aquí veis que en medio está la mesa esta de color verde es de donde se transmite estos días la misa cuando la digo en la capilla pongo el ordenador encima de esa mesita como veis me estoy acercando a esta capilla a lo que es el altar y vamos a ir a ver a la virgen de jesús como visteis en el periódico de ibiza hubo una persona del pueblo que quiso regalarle una palma y ahí la tiene después tenemos diferentes imágenes una purísima la sede que se me ha pasado desde donde me siento cuando he persiguido la celebración de la misa cuando la digo aquí en la capilla diferentes ex votos porque la historia de esta virgen de aquí está la virgen de covadonga que es una devoción personal mía y aquí tenemos ex votos que son cuadros de naufragios de barcos y demás porque tradicionalmente en esta iglesia pues le tenía mucha devoción a la virgen de aquí hay un barco en una vitrina a la virgen de jesús y cuando se libraban de algún desastre marítimo los pescadores tenían la costumbre de venir aquí a la virgen de jesús a darles gracias y a traer un ex voto seguimos por la nave veis la otra mesa que es la que utilizo cuando digo la misa desde desde el altar mayor ahí es donde pongo el ordenador bien la siguiente capilla que nos encontramos es la capilla de la virgen del carmen aquí la tenéis no le he dicho pero los diferentes retablitos que vais a encontrar en las capillas que os iré diciendo son hechos por un servidor empezando por el de la virgen de jesús y esta capilla no hicimos retablo sino retablito sino que hay una chica aquí en jesús que rusa que me dijo a través de una parroquiana muy querida de aquí de la parroquia que tenía ilusión de que le hiciera unos cuadros a la virgen del carmen a la cual es devota bien pues entonces hizo estos dos cuadros que veis aquí uno es un homenaje a los portalets de las fechas de ibiza con unos ángeles y luego al otro lado es el portalet el portalet de la entrada a la parroquia la parroquia de jesús y arriba como es la virgen del carmen pues le dije yo eso fue cosa mía que porque no le hacía el escudo carmelitano a la virgen del carmen bien seguimos hacia adelante y nos encontraremos con la capilla de el corazón de jesús este retablito de aquí vais a ver ahora también lo hice yo ahí lo tenéis está el niño de la bola casi le llaman aquí en jesús y después tenemos como digo este corazón de jesús que veis aquí con el confesionario aquí tendríamos la puerta de acceso a la iglesia ya la veis después tenemos una familia de aquí de jesús regaló una santa teresita y la hasta mi llegada aquí a la parroquia pues estuvo la sacristía y yo la he puesto aquí en la entrada a la iglesia cosa que a la familia pues le encantó que pudiera estar a devoción pública luego unas vitrinas donde tenemos varios artículos de piedad y libros que se pueden adquirir después esta pila que es muy antigua que actualmente vacía ya sabéis que las normas decían que tenían que estar vacías las pilas por el contagio de momento está vacía ya veremos cuando se puede llenar y es pues la pila del agua bendita más adelante nos encontramos la capilla bautismal esta es la capilla de san juan donde tenemos puesta la pila bautismal seguimos y aquí hay otra capilla que es la capilla del santo cristo el sermón de las siete palabras que subí a youtube pues estaba hecha desde esta capilla aquí me encontré el cristo con la virgen pero no tenía altarcito para poder poner de siquiera un ramo de flores o una vela cuando la gente le quiere poner entonces le hice un altarcito y puse un cuadro de san juan y de esta forma pues tenemos el conjunto de cristo crucificado la dolorosa y al otro lado san juan evangelista más adelante que ya es la última capilla nos encontramos con la capilla de san josé también el retablito de manufactura mía que es este de aquí y al lado pues tenemos a santa teresa de jesús y la última adquisición que no es propiamente de la parroquia sino de la asociación madre teresa pues tenemos la imagen cita de 60 centímetros de madre teresa de calcuta que es la patrona de la asociación que tenemos aquí en la parroquia que se llama madre teresa y que está dedicada a mujeres embarazadas y también a mujeres con niños de dos años que no tienen recursos ni para los niños ni para ellas y desde aquí se les ayuda como veis las capillas tienen unos arcos por los cuales podemos pasar están unidas las unas a las otras haciendo pues una especie de ambulatorio como si fueran unas naves laterales ahora pasaremos también por la calle enfrente y volveremos a coger el pasillo central y vamos a subir al coro corazón de jesús ahora pasamos a la virgen del carmen y a la capilla fonda que se dice en ibicenco la capilla más honda que es donde está nuestra señora de jesús la que sacamos en procesión ya sabéis que esta iglesia propiamente dicha no se construyó como parroquia sino que esto era la capilla de en primer lugar de los frailes franciscanos que estuvieron aquí en 1496 este templo data de 1466 quiere decir que ya ha llovido desde esa época de los franciscanos después pasaron aquí a habitar los dominicos que estuvieron de 1580 a 1587 y en este periodo pues se hizo este magnífico retablo que fue hecho en 1503 por la familia Osona de Valencia para esta iglesia todo lo que es el conjunto del retablo si entráis en internet basta que pongáis el retablo de la parroquia de nuestra señora de jesús de ibiza ahí os trae una magnífica explicación como si también entráis en en la página del consejo insular de Ibiza y Fomentera que también os explica la historia de este magnífico retablo que está considerado como una de las tres joyas de Ibiza junto con las murallas renacentistas del arquitecto Calvi y la custodia de la catedral de Ibiza que data de 1400 que es una de las custodias turriformes góticas de plata dorada con incrustaciones de esmaltes que se encuentra en la catedral y que sacamos el día del Corpus Christi pues estas tres piezas una arquitectónica esta que es pictórica sobre madera y la custodia que es realizada en plata pues son las tres maravillas que tenemos en Ibiza esta iglesia fue vicaría de Santa María la parroquia de Santa María que después fue la catedral cuando se erigió la diócesis en 1782 pues esta vicaría estuvo funcionando como tal desde 1674 a 1784 y fue erigida a parroquia en 1785 mientras tanto pues funcionó como la capilla de oración y de actos de culto propios de los franciscanos y de los dominicos después ya pasó como digo a ser vicaría como si fuera una prolongación de la parroquia de Santa María de Ibiza y como he dicho hace un momento en 1785 definitivamente pues se erige como parroquia voy a acercarme aquí a un lateral a una columna y veréis el esquema del retablo que tuvo a bien hacer pues un muy buen amigo parroquiano de aquí de Jesús así lo voy a considerar aunque vive no vive aquí en el pueblo vive fuera pero bueno yo lo considero como parroquiano de esta iglesia de Jesús hizo este esquema no sé si lo podréis ver bien y hace una explicación de lo que es este retablo y de las imágenes que en él se ve así que esto es un pequeño homenaje a Martí ya que ha hecho tanto por el retablo y por la iglesia de Jesús que menos que mencionarlo y este cartelito que nos hizo seguiremos por la nave y nos vamos a dirigir al coro de la iglesia y desde allí tendremos una panoráquica general de la iglesia de Jesús para ahora subir por las escaleras aquí tenemos un cartel explicativo en tres idiomas de la iglesia de Jesús que esto lo hizo el Consejo Insular de Ibiza esta iglesia se restauró hace dos años se tuvo que picar todas las paredes por dentro y por fuera y se desmontó el retablo se restauró que lo restauró el Ministerio de Cultura de Madrid y fue sufragado entre el Consejo Insular y el Ayuntamiento de Santa Eulalia a donde pertenece esta parroquia y aquí pues tenemos un pequeño esquema de la historia de la iglesia como he dicho está en catalán en castellano y en inglés seguiremos hacia arriba y subimos por el coro subimos por el coro por estas escaleras un poco angostas y nos encontramos pues con la joya poder decir joyita de la última adquisición de la parroquia por los medios de comunicación ya lo visteis adquirimos un órgano pequeño de cinco registros de tubos y aquí tenéis pues el día que se inauguró recientemente aquí tenéis parroquia de Nuestra Señora de Jesús órgano beque bendecido el 14 de febrero de 2020 siendo párroco de la parroquia del muy ilustre Pedro Miguel López Muñoz y aquí os lo voy a enseñar esta maravilla de órgano pequeñito pero como digo y voy repitiendo resultón porque llena con su sonido llena toda la iglesia y el órgano que teníamos antes que es este de aquí que se compró pues haciendo una especie de colecta a todos los comerciantes de aquí del pueblo de Jesús a la cabeza pues Paco del Goyoc fue el promotor de esto y se compró este órgano es un discal es el Prestige que hay en muchas iglesias y bueno tiene un muy buen sonido y es un buen órgano electrónico eso sí comparándolo con el Becker pues es como lo dije en el diario de Ibiza haciendo broma pues que no es lo mismo llevar un 600 que llevar un Ferrari aquí ahora mismo tendríamos el Ferrari y aquí pues llevaríamos el 600 una cosa es la música electrónica y otra cosa es la música hecha propiamente a través de los tubos metálicos y de madera que lleva el órgano Becker aquí es donde se coloca el coro del plan de Jesús cuando viene a cantar y aquí tendríamos la panorámica de la iglesia desde el coro como os podéis imaginar esto es una maravilla de iglesia y estoy contento de poder enseñarosla de la forma que os la he enseñado espero que este vídeo os haya gustado y aquí estamos para que vengáis a ver este magnífico retablo este templo y por supuesto participar en las celebraciones que aquí se llevan a cabo cuando haya pasado esta pandemia y podamos otra vez reunirnos en comunidad